Gracias al éxito de su serie biográfica transmitida en Netflix, Luis Miguel ha vuelto a tener conciertos abarrotados y su imagen es nuevamente conocida por las nuevas generaciones. Tomar la decisión de dar a conocer su vida a través de la pantalla chica fue un acierto, aunque para la periodista Claudia de Icaza, esta producción le ha traído problemas en el ámbito personal. De Icaza señaló en entrevista que Luis Miguel no quedó contento con lo que la serie dejó ver de su vida, en especial los pasajes que relatan su relación con Stephanie Salas, madre de su hija, Michelle. Sé por gente conocida y cercana a él, Luis Miguel, que no está nada contento con ciertas cosas que se contaron, no sé si él las aprobó o solo se le, salieron de las manos, pero creo que Luis Miguel de algo de lo que se arrepiente es de haberle dado ese trato a la madre de su hija, dijo Claudia. La periodista dejó en claro que por medio de fuentes confiables, la manera en la que se retrata a Stephanie Salas creó un distanciamiento entre él y su hija, situación que al sol no le ha gustado. La manera en la que puso a la madre de su hija Michelle no le gustó y, si él tenía una relación con ella, creo que, si no se fracturó la relación, sí provocó un distanciamiento con ella, y eso, sé de muy buena fuente, sí le ha preocupado a Luis Miguel y por ello no está contento, añadió. Para la periodista, lo que Luis Miguel ha hecho con su serie es un poco como lo que su padre Luis Rey hizo con él para tener fama y riqueza. Aunque de manera diferente, ambos han pasado por encima de sus hijos para obtener riqueza, fama, fortuna y éxito. Vamos a hacer una analogía entre él y Luis Rey, porque Luisito para hacer dinero pasó por la vida de su hijo y ahora él para que su serie sea exitosa va a pasar por encima de su hija y otros amigos o conocidos, digamos que se está convirtiendo en una persona que él mismo critica en su serie, se convierte en su padre, detalló. Otra situación que sorprendió a la periodista fue que en los 13 capítulos de la producción, Luis Miguel siempre es la víctima de los hechos y nunca se hace responsable de las cosas malas que le ocurren. Estoy sorprendida de que vamos para el último capítulo y hasta la fecha Luis Miguel es la víctima de todo, estoy de acuerdo en que el cantante tuvo una vida difícil pero que eso, de que Mariana le fue infiel, que Stephanie le colgó una hija, o que yo lo traicioné, todo siempre lo deja a él como víctima y tampoco creo que sea así, añadió. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx PYME, desde $100,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y te damos respuesta en 48 horas y te damos respuesta en 48 horas y te damos respuesta en 48 horas.